Hola a todos, espero que estén super cool hoy, yeah Oh, voz esponja no puede ser gay, oh por dios Si gente, se confirmó supuestamente que voz esponja es gay, pero según el creador Supuestamente pues voz esponja no es gay, pero Nicky lo confirmó Vía una publicación Twitter sobre ellos, sobre promocionando el día del orgullo gay, LGBT Y pues están dando confirmación de que voz esponja sea gay En mi opinión, pienso que es una campaña publicitaria para quedar bien con las personas Y pues nada, este es eso, marketing, publicidad, nada más Aunque mi opinión Y aclarando, este, si a lo mejor sea gay, este, voz esponja Porque nunca se ha visto que tenga un adobia, o me equivoco Anyway, el punto es que si un ejemplo es gay, que bueno, no importa si es gay Pero que, este, yo estoy como que, oye, ¿sería la gay? Es usted ¡Qué cool! Eso es cool Pero nada, este, quiero decir algo muy importante Ahora yo me imagino a los padres, no quieren que sus hijos quieran ver voz esponja Porque quizá los convierta en gays Por favor gente Si usted es homofóbico Por favor no sea tan idiota Y deja que tu hijo o hija vea Siga viendo voz esponja Por favor Ven a las caricaturas Nada que ver Él siempre ha sido amistoso Y nada que ver con su orientación Tranquilícese Ha, 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 ha